Más de 3.500 toneladas de carbón se produjeron en las Tunas durante el año 2016. Este renglón destaca como uno de los productos exportables que muestra considerables crecimientos con impacto positivo en la balanza comercial de la provincia. En este periodo los agroforestales tuneros también lograron cumplir con el plan de madera cerrada que constituye su principal encargo estatal. Asimismo se sembraron más de dos millones de posturas y se incrementan los índices de supervivencia, aspectos fundamentales para acometer los planes de reforestación. A pesar del fuerte impacto de la sequía, 639 hectáreas han sido plantadas en el territorio, destacándose en este aspecto a los municipios de Colombia, Las Tunas y Puerto Padre. Dentro de los principales resultados resalta la obtención de la certificación del sistema de gestión de calidad logrado por la empresa con alcance al beneficio del carbón vegetal. Joe Hernández González, LTV Noticias.